De vivir al día ya estaba cansado, hasta que un día me decidí Meterme de lleno al contrabando, pues ya no quería seguir así Anhelando cosas y una mejor vida, y sin poderlas conseguir Al fin y al cabo va a ser lo mismo, el día que la ley te llegue a torcer Vas derecho al bote por un buen tiempo, sea por un kilo o sea por cien Por eso mejor me metí a lo grueso, pa' conseguir lo que siempre anhelé Yo no critico al cartel de Aquilo, pero este jale no era pa' mi Te estás arriesgando de todos modos, por eso en grande hay que invertir Pa' vivir la vida como los reyes, con dinero, lujos y muchas Barbies La pobreza a nadie le gusta, por eso hay que arriesgar pa' ganar Hasta en la tele se ve regacho, cuando no tienes ni que tragar Y con dinero pues vale el perro, muchos lo han podido comprobar Y pa' conseguirlo hay que estar, fuera de la ley vamos a estar Con dinero te ven diferente, y te desprecian si no lo traes Por eso vuelvo a arrepentirles, que a lo grande hay que trabajar Yo no critico al cartel de Aquilo, pero este jale no era pa' mi Te estás arriesgando de todos modos, por eso en grande hay que invertir Pa' vivir la vida como los reyes, con dinero, lujos y muchas Barbies Pa' vivir la vida como los reyes, con dinero, lujos y muchas Barbies Pa' vivir la vida como los reyes, con dinero, lujos y muchas Barbies La vida como los reyes, con dinero, lujos y muchas Barbies